Sectores boscosos de la ciudad de Pereira que tienen alerta a las veedurías ambientales, las cuales manifiestan que una constructora quiere destruir el bosque de Álamos y que las licencias de construcción se están entregando indistinguinadamente sin pensar en el medio ambiente. La denuncia ciudadana llegó por parte del grupo de veedores ambientales llamado Sentinelas del Bosque, quienes argumentan que no solo este sector está amenazado, son varios puntos verdes de la ciudad que el Plan de Ordenamiento Territorial debería proteger y no lo está haciendo. Porque la intención de construir sobre zonas no aptas para urbanizar, que no solamente están poniendo en riesgo la vida de las generaciones futuras, la vida de otros seres vivos, como es la biodiversidad en nuestra ciudad, la estructura ecológica principal, los corredores ecológicos, sino que también están configurando escenarios de riesgo para las vidas humanas que posiblemente habiten en estas urbanizaciones que se están promoviendo. El grupo de veedores expone que una demanda interpuesta por Camacol para conseguir la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial que protegía el medio ambiente es uno de los daños más graves que se ha hecho a la región. Quedó suspendido por una juez del contencioso administrativo en virtud de una demanda que presentó Camacol para pedir la nulidad de ese acuerdo. Un acuerdo que además busca que la construcción, que la planificación y que el ordenamiento del territorio se haga sobre las bases ambientales. Por su parte, el gerente de Camacol, la agremiación de constructoras, manifiesta que el crecimiento de las ciudades no debe detenerse y que no todo lugar que tiene vegetación debe ser protegido. Muchas personas se les olvida que en el edificio donde hoy están residiendo también les permitieron y les autorizaron los permisos carter, ¿cierto? Pero les gusta que se aplique la norma ambiental, pero el lote del vecino. Entonces se les olvida que cuando fueron a construir donde ellos hoy viven también hubo permisos de la corporación. Los defensores del medio ambiente insisten en que llegarán hasta las últimas instancias legales que sea necesario para proteger no solo el bosque de álamos, sino el ecosistema de toda la ciudad.